Existe un perfil del 2009 que contempla algunas mejoras en lo que es la vía de Ciudad de Dios hasta Cajamarca y con un estudio de factibilidad viable de septiembre del año pasado. Pero ¿qué pasa? Haciendo una revisión a este perfil y a este estudio de factibilidad, también con el aporte del ingeniero Germán Estela, que ha sido funcionario del gobierno regional, nos damos cuenta que en ese perfil, en ese estudio de factibilidad no tenemos unas mejoras sustanciales. Lo que nosotros necesitamos y se merece Cajamarca es una autopista, desde Ciudad de Dios hasta Cajamarca. Entonces lo que nosotros necesitamos es un respaldo político para sacar adelante este proyecto. Según el estudio, según el ingeniero de Provías, que ahora hemos tenido la presencia también de él, nos indica que hay alguna normativa que no nos permitiría sacar adelante una autopista. Entonces lo que nosotros necesitamos es el respaldo político, adicionalmente de un respaldo técnico, que pueda sustentar, sacar adelante este proyecto de autopista, desde Ciudad de Dios hasta Cajamarca, que contemplaría distintos trazos nuevos. Porque el perfil que tenemos, o el perfil con que cuenta actualmente Transportes, solamente considera autopista desde Ciudad de Dios hasta Paipari, que es hasta Tembladera. Y contempla también el túnel, lo que es Chotén-Pariamarca. Pero básicamente, si evaluamos, no hay una mejora en todo el tramo. Nosotros queremos una mejora en todo el tramo. Y eso nos ayudaría en distintos sectores, mejorar distintos sectores, a volver mucho más atractivo, es el aspecto del turismo en Cajamarca. Y ser parte de un corredor macronorte, en cuanto al tema turístico. Bueno, ofertar un servicio, un circuito turístico, integrando a las regiones vecinas, de alguna manera para tener competencia, un nivel de competencia, con lo que son los lugares turísticos del sur, en este caso el Cusco. ¿Van a enviar este documento que ustedes han hecho a Proviés Nacional o al Ministerio de Transportes? La idea es básicamente generar una reunión acá, en Cajamarca, con nuestros congresistas y con la parte técnica del Ministerio de Transportes. Se está planteando inclusive citar a la Viceministra de Transportes, que ya nos visitó en época de emergencia, que de alguna manera conoce la situación, conoce la ruta, y con quien podemos avanzar bastante, ¿no? Eso es lo que se está planteando para el 2 de junio. Esperemos que podamos sacar adelante esta reunión con iniciativa o partiendo del Ejecutivo, del Gobernador Regional. Que nuestro Gobernador Regional pueda sacar esta reunión tan importante para este proyecto, ¿no? Que sería decisivo, que cambiaría el rumbo con seguridad de Cajamarca.